Sin ser un jugador de la cantera, pues llego y realmente demuestro, primero el tema profesional, que creo que eso siempre es importante para cualquier jugador. Y no solo quedarte, mantenerte durante tiempo y pasan y vienen grandes jugadores y grandes figuras y te mantienes. Entonces eso también creo que tiene un valor. Y ahí es donde en esa selección, pues estoy en esa selección de 18 jugadores. Es que después todos debutamos y te vas a acordar. Steve Padilla, Fatih Navarro, Salazar ya también lo habían traído, Borgetti, Osvaldo, Salcedo, el Yuca Salcedo. Y se me escapan dos o tres, Omar Blanco. Aquel Serafín, te llamamos un lateral. Serafín, el jugador en América también. Claro, claro. Claro. ¿Quién más? Se me estaban escapando dos o tres por ahí, pero éramos siete, ocho, que después de esa selección debutamos en primera división. Pero exactamente en ese momento también como un director deportivo que es, si tú me preguntas hoy, pues a lo mejor es el trabajo ideal. Todo lo que es la gestión, ver todo, cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes manejar y creo que, bueno, hoy lo hacen bien muchos equipos, ¿no? Muchos directores deportivos. Pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Esa era otra etapa donde vivía en Estados Unidos. Hoy ya estoy aquí en Guadalajara. Pero fueron momentos difíciles, ¿no? Al principio estaba molesto. Y estaba molesto con el Vasco y después dije, a ver, pues esta no es la responsabilidad más que mía. Claro. De nadie más. Claro. Así es. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mis bases. Tengo que empezar a entrenar desde abajo. Nunca buscaste al Vasco para decirle, oye Vasco, ¿por qué me borraste? No. Nunca. Y mira que hemos estado juntos en pláticas y esto y no. Porque es algo que, a ver, es una decisión, punto. Y que al final algo dejaste de hacer para que el Vasco haya preferido a Caballero y a Sigifredo. Seguramente, ¿no? Claro. Y también es válido que el técnico diga, pues estos me gustan más que este. Cuando yo terminaba los entrenamientos en Tecos, yo me iba a Colomos. Y me sentaba con Ricardo. Con el bigote. Con Ricardo. Después de los entrenamientos. Él terminaba su entrenamiento en Atlas, yo terminaba bien en el vestidor. De preguntarle. Y yo le preguntaba cosas y obviamente hablábamos mucho de táctica, ¿no? Pavel Pardo Segura. Teníamos tiempo queriendo coordinarnos, pero aquí estamos. Muchas gracias, Pabelito. No, gracias, David. Pues, a ver, hablar de tantas historias y de tanto fútbol y de tanto, ¿no? Entonces, no, al contrario, no se habían acomodado las fechas. Aquí estamos y muy contento de estar contigo, David. Que obviamente, pues, a ver, hablar de David Medrano es hablar de una historia también. Ya, 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 ya. El otro día ahí en Twitter, no sé quién te puso una foto. ¿Quién será? Ya llovió, Nacho. Ya llovió. Con bigote. Todo, sí, ya llovió. Pavel, ¿por qué? ¿Por qué arrancas en Atlas? Además, la familia Pardo, en el mundo del fútbol en Guadalajara, por lo menos en el fútbol amateur, es muy conocida. Le van a Leones Negros, le van a Chivas, le van al Atlas, tus tíos, todo es una familia muy conocida. ¿Por qué Atlas? Pues, a ver, esto es muy fácil. Lo que acabas de decir, mi papá tiene siete hermanos. Sí, todos futboleros. Todos futboleros. Donde muchos fueron a Chivas, otros exacto UDG, por ejemplo, Héctor, mi tío, jugó en UDG, segunda división. Mi papá jugó en Chivas, otros fueron a Atlas. Entonces, fue como que una mezcla ahí donde fueron ellos a probar, algunos no llegaron. No, mi papá llegó hasta tercera división. Y luego viene, ¿por qué Atlas? El Güero Real también es de la misma colonia de nosotros, ¿no? Que es la Clemente Orozco. Ok, ¿de la UCO? De la UCO. La famosa UCO. La famosa UCO. Y de ahí, entonces, esa relación, cuando el Güero se retira, pues, es el director deportivo de fuerzas básicas. De la Atlas. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacíamos, bueno, en ese entonces, mi papá y mi tío Enrique, que asumieron el cargo de tomar el equipo. Claro. Y ser los entrenadores, que ya mi tío Enrique, no nos olvidemos que fue entrenador de académicos. Claro. Cuando estaba en el paradero. Y estaba Macharelli, el Diablo Marquez. ¿Quién más estaba? Hasta creo que Mauricio González le tocó. Y ya en ese entonces, tanto mi primo como yo, estábamos en el kinder, en la escuelita de paradero. Ah, ok. Y ahí empezó, pues, digamos, nuestra historia. Y la familia, por esa conexión, obviamente, con la Universidad de Guadalajara también, primero, por el negocio que ellos tenían, pues, hay una conexión. Claro. Pero después con el Atlas y toda la familia, honestamente, le va al Atlas. Esa es la realidad. O sea, hay muy pocos chivas. Y de la UDG, pues, digo, por la conexión del trabajo era que iban. Pero más la parte de Atlas, siempre. Siempre. Muy aficionados al Atlas. Y debutas muy, muy joven, Nacho. Esa es la realidad. Sí. Dieciséis años. Diecisiete. De hecho, a los quince años, a ver, muy fácil. A los quince años yo llego a Atlas. Y lo que el güero les dice a mi papá, a mi tío Enrique es, a ver, lo que ustedes hacen aquí, acá en Fuerzas Básicas no lo hacemos. Ok. Nosotros ya entrenábamos a un nivel a meter, pues, más o menos tres veces a la semana. Ajá. Con temas físicos. Mi tío ya tenía un gimnasio. Entonces, la parte física, gimnasio. Después, la parte de, obviamente, técnica, que teníamos siempre pura técnica, ¿no? En el campo de fútbol que tienen mis tíos, que ahora se llaman Leopardos. Y trabajamos la pura técnica. Todo el tema de la escuela del Ajax. Yo me acuerdo, mi papá tenía ahí cassettes, pues, los VHS. Claro. Y todo eso lo empleaban para entrenarnos. Entonces, el güero real dice, a ver, lo que ustedes hacen, lo hacen muy bien. Entonces, mejor traigan a todos, a los quince años, a una prueba. A ver. Y el que es capaz, se queda. Y el que no, se va. Entonces, por eso es que voy, exactamente. A los quince años. A los quince años. Y a los diecisiete años, lo que tú dices, ya estaba debutando con Marcelo Bielsa. Entonces, ¿cómo te detecta Bielsa? A ver. Primero, te vas a acordar, llega Bielsa, ve el proyecto, que lo tenía ahí Alguero Real, Efraín Flores, Héctor Real, ¿no? Y todos más, Maciel, y bueno, todo el equipo que era. Que era. Que ya lo estaban haciendo bien. Ve ese potencial y Marcelo comienzan, junto con ellos, pues, a todo el tema de visorías. Claro. Que si te acuerdas, Borgetti lo trajeron de Sinaloa. Sí, 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 claro. Pues, ¿cuándo te imaginabas que un jugador de Sinaloa? El Yuka Salcedo, Luis Salazar, todos esos, claro. Todos esos. Entonces, ahí comienza ese escauteo, esa visoría por toda la república. Y ahí es cuando comienza a ver todos estos jugadores. Entonces, yo estaba en ese entonces, estaba en, primero fue piloto, que bueno, ahí será la sub-16 y luego tercera. Claro. Entonces, Bielsa hace una selección de todas las categorías. Categorías menores. Y hace una selección de 18 jugadores. Y te vas a acordar que nosotros entrenábamos con él dos veces a la semana. Y después cada uno iba a jugar su equipo. Exactamente. Y ahí es donde, en esa selección, pues, estoy en esa selección de 18 jugadores. Es que después todos debutamos y te vas a acordar. Steve Padilla, Fatih Navarro. Bueno, Salazar ya también lo habían traído. Borghetti, Osvaldo, Salcedo, el Yuka Salcedo. Y se me escapan dos o tres. Omar Blanco. Aquel Serafín. Te llamamos un lateral. Serafín. Serafín, claro. Que después jugó a la América también. Claro, claro. ¿Quién más? Se me estaban escapando dos o tres por ahí. Pero éramos siete, ocho. Que después de esa selección, debutamos en primera división. Cuando Marcelo era el jefe y Mario Sanabria dirigía el primer equipo, ¿no? Es correcto. Ustedes entrenaban esos dos días con Marcelo. Así es. Correcto. Y yo me acuerdo que Mario Sanabria tenía el primer equipo. Claro. Y nosotros a veces jugábamos contra el primer equipo. Nacho, ¿no era muy loco para ustedes ya los entrenamientos con un tipo tan intenso como Marcelo? Ustedes de alguna forma estaban en la categoría menor. Sí. O con Maciel o con Héctor, con el que fuera el técnico. Y de repente venían esos dos días a la intensidad y a la revolución de loco. A los cuadraditos de la cancha, a la repetición. No era como muy loco. Yo creo que no. No. Más bien era adelantado, me parece. Y sobre todo, yo creo que algo fundamental y guiado, como tú lo haces por Héctor, por el Güero Real, por Efraín Flores, que ellos pues tenían a los jugadores y sabían de todos los jugadores. Y ellos le decían a Marcelo, Marcelo, no sé, un ejemplo, está Pavel, está Osvaldo, está Borgetti, está Salcedo. Claro. O sea, y creo que eso, a mí en lo personal, yo te digo, me ayudó mucho cómo nos entrenaba, su mentalidad de vivir el fútbol, la pasión, el poder todos los días, como tú dices, entrenar al máximo. Y eso es algo que creo que no sé hoy, no sé, de plasmar y de inculcar a los jóvenes como entrenas, juegas. Claro. Y creo que esa intensidad, ahí habrá que explorar, ¿no? Desconozco, obviamente, en algunos clubes o jóvenes tal, cómo lo están viviendo. Y a mí fue fundamental porque a los 16, 17 años, vivir esa pasión por la cual Marcelo lo hace, pues claro que me ayudó muchísimo. ¿Debutas de lateral derecho? Sí. ¿Y cómo se da el cambio a volante? Es que no, ahí te vas, es algo bien interesante, yo siempre jugué de medio. Ok. O sea, mi posición original siempre fue a medio. Entonces, cuando vi Elsa, te vas a acordar, estaba Beltrán, que jugaba lateral derecho, pues decide, me dice, vas a jugar de lateral derecho. Al derecho. Y bueno, pues dije, ahí jugó. Hay que jugar donde sea. Y no que le diga, no sé jugar. Claro. ¿Va? Y era muy fácil porque, a ver, una de las características que yo tenía era la lectura de juego. De juego. Y la técnica. Entonces, Marcelo juega con una línea de cuatro que la convierte a tres dependiendo los delanteros. Ah, ok. Como juegan. Si juega 4-3-3 o 4-4-2. Exactamente, depende si tienes un centro delantero, pero tienes un segundo delantero que juega por derecha, juega por izquierda. Entonces, en ese tiempo, pues no te vas a acordar, Fatih Navarra jugaba lateral izquierdo y era el más marcador. Entonces, yo volanteaba mucho. Que esa era mi posición normal. Y lo hacía automáticamente. Si el extremo jugaba de mi lado. Martín, Berizzo y tú con Fatih. Exacto. Así era la línea de cuatro. Exacto. Y Fatih era más marcador, digamos que yo. Pero, si él tenía el extremo derecho, pues él se quedaba y yo volanteaba, ¿no? Que ahí era donde hacía ese equilibrio. Y si yo tenía al jugador, pues yo formaba la línea de cuatro y Fatih. Pero era una lectura natural tuya, no tanto que Marcelo te la impulsara. Era natural, pero también Marcelo lo veía porque él sabía que mi posición normal era el volante. Entonces, para volantear era mucho más fácil que pedirle un lateral derecho o un defensor que hiciera las labores de un volante, ¿no? Que ya después, mismo con la Volpe y todo eso, que eso lo podemos ver, el volante central pues se puede incrustar como un tercer central y así, ¿no? Pero eso, ya en ese entonces, Marcelo lo hacía de esa manera. Entonces, sí fue la primera vez que nunca había jugado lateral derecho y, bueno, pues me tocó hacerlo. De hecho, ¿por qué te vas tan pronto de Atlas a Tecos? Es buena pregunta. Bueno, después del Mundial del 98, pues yo creo que ya, a ver, yo ya tenía un mercado, ¿no? Había jugando un Mundial. Mundial, claro. Atlas, en ese entonces, sabemos cómo lo hacía. No pagaba mucho. No pagaba mucho. Debían siempre. Debían siempre. Sacaban y sacaban jugadores, que era algo bueno, ¿no? Entonces, yo creo que era el momento porque ya también venía Mario Méndez. Claro, cierto. Que era el que seguía. Y, bueno, encuentran los Tecos. De hecho, cuando yo regreso del Mundial, pues se remuneraba en el stand del Mundial que sí, a la mejor Tigres, estaba Santos en ese momento, o sea, muchos equipos, pero nada concreto. Y cuando regreso me dicen, pues estás en los Tecos, ¿no? Entonces, pues ahí sí como que diciendo, pues no hay de otra, ¿no? Ahí me voy. Y, bueno, esa fue la razón. O sea, una razón específica como tal no hay, ¿no? Yo te lo aseguro, Nacho, yo en Tecos estaba seguro que tú ibas a ser entrenador. Porque yo te veía cuando platicabas, era Jorge Martínez, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te mandaba a llamar, Nicho, platicaban de la alineación, pa, pa. Tú le hablabas con una claridad de lo que tenía que hacer el equipo, de lo que tenía que buscar. Yo decía, este va a ser técnico pronto. Sí. Y no, fíjate que me equivoqué. Pues yo creo que todos. A ver, obviamente me gusta, me apasiona. Y a ver, hay algo, hay algo importante donde cambia mi parecer, ¿no? Y eso creo que hay que hablarlo, ¿no? Mi tema familiar, digamos, ¿no? Como vida personal, como familia, este, no estaba estable, ¿no? Entonces yo me casé cuando me fui a Alemania, después me separé. Y en esa parte, yo siempre estaba en esa búsqueda, ¿no? De una parte familiar, una esposa, obviamente hijos. Bueno, tuve mis hijos. Entonces cuando yo encuentro hoy la que es mi esposa, encuentro esa parte que a mí me hacía falta, pues encuentro algo que digo, pues es algo que yo siempre estuve en busca de. Claro. Hoy lo tengo, ¿no? Entonces hoy mi opinión, digamos, de a lo mejor ser entrenador o de mi vida personal, pues digo, es algo que yo estaba en busca de. Entonces hoy creo que lo tengo que cuidar, lo tengo que valorar y hacer un balance de dónde estoy, de lo que yo ya logré como jugador, en este caso profesional, pues ya lo logré. Entonces hoy tengo algo importante que es mi familia, ¿no? De esposa, hijos. Entonces ahí es donde también cambia mi forma de pensar o de mis proyectos, ¿no? Porque honestamente yo decía, yo quiero ser técnico. Claro. Y te veía yo con muchas condiciones para ser técnico. Y me iba para allá, ¿no? Claro. Entonces hubo una situación que me marca la vida en la cual, estando en Chicago, uno que era el capitán Logan Post, y le pregunto, bueno, ¿vas a seguir en el fútbol, no? ¿Vas a seguir algo? Y dice, mira, yo ahora tengo una hija, está por nacer. Yo ya cumplí mi sueño, que es ser jugador de fútbol. Y ahora quiero cumplir los sueños de mis hijos. Entonces fue como que algo que me marcó. Y dije, a ver, pues es cierto, ¿no? Yo, gracias a Dios, y conoces a mis papás, fueron un motor y algo, unas bases muy sólidas, ¿no? De que ellos estuvieron siempre atrás de mí. Y creo que eso es fundamental, ¿no? De decir tus errores, cuando estás bien, cuando estás mal. Y ahí es donde cambia. Entonces digo, pues es cierto, hoy soy un esposo, un padre de familia, y ahora me toca la parte de poder ayudar a mis hijos a conseguir esos logros, ¿no? Entonces, honestamente, te soy sincero, siempre fue un tema y ha sido para mí, ¿no? Estando mi familia y la parte profesional. Entonces yo tenía que equilibrar ambas partes. Entonces, analizando, decir, a ver, duré 20 años como profesional. Si soy entrenador, pues obviamente va a ser lo mismo. Entonces yo estaba en busca de una familia como tal y encontrar una esposa, que más o menos lo que yo buscaba en cuanto a valores, cosas, y hoy lo encuentro. Entonces digo, pues esto también lo tengo que cuidar, ¿no? Porque al final otra vez me voy a ir, voy a estar fuera, y es por eso que ahí cambia mi forma también de pensar y de parecer, decir, ¿qué es lo que quiero de mi vida, no? A eso voy. Yo recuerdo, y lo tengo bien grabado, el día que Gustavo Guzmán me dijo, Pavel no quiere ser el directivo de la puta. ¿Cómo? Un puesto que todo el mundo se tiraría de cabeza. Dice, no, Pavel tiene un proyecto por ahora en Chicago y no quiere venir. Pavel, cuando te ofrecen Atlas, o hay alguna posibilidad, como ha habido en su momento para ti antes de América, cualquiera se tiraría de cabeza. Y Pavel Pardo dijo no. Sí, eso es cierto, ¿eh? Y me hablaron dos veces de Atlas y Selección Nacional también. Entonces tenía un proyecto exacto de vida, viviendo en Estados Unidos, mis hijos estaban pequeños, tal. No era, sentía que no era el momento, ¿no? Hoy obviamente cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, hoy estoy en otros proyectos que también son importantes. Pero exactamente en ese momento, también como un director deportivo, que es, si tú me preguntas hoy, pues a lo mejor es el trabajo ideal. Esa es la verdad. Exacto. Aparte entiendo que para lo que te has preparado, lo que haces, estaría muy encaminado a eso, ¿no? Sí, me gusta todo lo que es la gestión, de ver todo, cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes manejar. Y creo que, bueno, hoy lo hacen bien muchos equipos, ¿no? Muchos directores deportivos. Pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Esa era otra etapa donde vivía en Estados Unidos. Hoy ya estoy aquí en Guadalajara. Pero fueron momentos difíciles, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues también era un momento de decir, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué quiero de mi vida? Y está mi familia también de por medio. Y a ver, una familia, digamos, diferente porque tengo dos hijas que están en la Ciudad de México. Hoy mi familia aquí, con mis tres hijos acá. Entonces también era como evaluar esa parte. Oye, ¿cuál fue tu mejor momento como futbolista? ¿En Alemania, en América o con la selección? Yo creo que fueron diferentes etapas. Sí. Obviamente Atlas, siempre lo he dicho, la parte formativa y como lo he dicho siempre, Atlas fue una familia, ¿no? Y te acuerdas, Venegas, todos los presidentes. Tus órdenes, cabrón, Venegas, ¿te acuerdas? Claro. Tus órdenes, cabrón. Claro, claro. Entonces nos cuidaban tal cual como hijos. Como hijos, sí. Valores, no solo valores deportivos, valores también personales, humanos. Y creo que eso hacía grande la institución, ¿no? No quiere decir que hoy no, ojo. Claro. Hoy yo estoy hablando de ese entonces, ¿no? Pero hoy Atlas es por eso también, ¿no? Lo que es hoy también. Que han seguido una línea de valores que hoy lo están empleando, ¿no? También. Entonces creo que eso también era fundamental, David. Porque al tener todo esto, no solo es el fútbol también, ¿no? Porque al final después sigue la vida. Y creo que a veces el jugador de fútbol no lo, no tiene tan claro, no tiene una visión del día de mañana que va a pasar. Y eso creo que Atlas lo hacía bien. Lo hacía bien porque nos cuidaban como tal, ¿no? Digo, para hablar de Venegas o alguien más. Y te ubicaban. Oye, a ver, este ya jugó, ya está jugando en primera edición, ya está medio desubicado. Y te agarraba y te metía a la oficina. A ver. Pues venga, se creó en Venegas, ya ves. ¿No? Sí. Y qué bueno, ¿no? De tener gente que quiere lo mejor a la parte humana. Y eso me parece que es algo fundamental. En América se te ubica mucho, Pabell. El americanismo te venera. Sí, la verdad que sí, muy contento. Sobre todo porque, a ver, sin ser un jugador de la cantera, pues llego y realmente demuestro, primero, el tema profesional, que creo que eso siempre es importante para cualquier jugador. Y no solo quedarte, mantenerte durante tiempo. Y pasan y vienen grandes jugadores y grandes figuras y te mantienes. Entonces, eso también creo que tiene un valor. Y lo he dicho, el aficionado no es tonto, ¿no? Muchas veces decimos, es que los aficionados no saben, van. A ver, esto se ve. Cuando alguien ve, o el aficionado ve que su equipo, que un jugador da lo mejor, lo mejor por su club. O sea, toda esa parte, pues se nota. Y creo que el aficionado es donde hace un engagement importante, ¿no? Donde tú dices, ah, mira, este jugador siempre da lo mejor, bien mal. Puedes jugar bien mal, pero la parte, sobre todo, de dar lo mejor de ti, creo que eso es importante. Y ahí es donde gano un lugar importante en el América. Obviamente, con una madurez distinta. Y, bueno, también me toca una sequía importante de no triunfos de 13 años. Y con La Puente, pues adquirimos ese famoso título del 2002 y luego 2005, ¿no? Que fueron más o menos seguidos. Y luego ya viene una historia, pues, de América con muchos triunfos, ¿no? Pero, pues me tocó vivir una etapa difícil en el América. Y la gente me identifica por todos esos años. Y creo que, pues, ahí es donde siempre digo de un jugador, ¿no? De cualquier jugador que la prensa, los aficionados te reconozcan. Creo que es el valor más importante que le pueden dar a un jugador. Pavel, ¿qué hizo Ricardo Lavolpe para que aquella selección de Confederaciones 2005 y Alemania 2006 jugara también al fútbol y diera tan buenas sensaciones? A ver, esto está muy claro. Mucho trabajo, mucha repetición y jugadores que algunos estuvimos en Atlas con él, ¿no? Y creo que también se importan los jugadores que tienes en la cancha, ¿no? Empezamos con Osvaldo Sánchez, un jugador que nos conocemos desde los 17 años. Desde que le decían el Tablas. Exactamente. ¿Te acuerdas? Desde que le decían el Tablas en el Atlas. En el Atlas. Sí. Borgetti, ¿no? Rafa Márquez que también, acuérdate que cuando nosotros estábamos en esa etapa en primera edición venía esta generación de Rafa, El Chato, Osorno, Cepeda, Mario, todos ellos venían atrás. Y Borgetti de nuevo. Entonces teníamos una columna vertebral muy interesante. Pero no solo en la parte interesante, sino también, como tú dices, liderazgo, mentalidad ganadora y también con una lectura de juego importante, ¿no? Hoy Rafa es entrenador, lo sabemos que dentro del terreno de juego también lo era. A eso voy, Nacho. Ese grupo Osorio era una bala de rapidez y para leer los partidos. El Negro Salcido también, con una intuición para jugar al fútbol. Rafa, tú, todos ustedes, era un grupo con una muy buena intuición, con una muy buena lectura de juego. Sí, es correcto. Por eso es a donde iba, que esa parte creo que es importantísimo, ¿no? El tener jugadores claves. Y en esa parte nosotros lo tuvimos, ¿no? Yo tenía muy claro lo que estás diciendo. Hay algo que a lo mejor es que es importante de comentarlo. Ahorita que me decías que en los tecos sí que no. Cuando yo terminaba los entrenamientos en tecos, yo me iba a Colomos y me sentaba con Ricardo después de los entrenamientos. Él terminaba su entrenamiento en Atlas, yo terminaba bien en el vestidor. De preguntarle. Y yo le preguntaba cosas y obviamente hablábamos mucho de táctica, ¿no? Ahí. Y bueno, conociendo a Ricardo me decía, o sea, me quedaba viendo y me decía, ¿y por qué cuando estabas aquí en el Atlas no me preguntabas? Aquí no necesitaba, Oliver. Estabas tú, cabrón. Le hubieras dicho, no. Claro. Pero lo peor es que no era eso. Como le digo, pues, ¿cómo? Si no te dejabas. Claro. Te abonabas. Claro. Ay, ya sabes. Pero bueno, era algo. Entonces, aparte de eso, bueno, hicimos una amistad y muchos estarán de acuerdo con él. Otros no, ¿no? Hablarán bien, mal. También lo personal, les sigo diciendo, también se me hace una extraordinaria persona. Que a veces los mexicanos, y bueno, tendrá sus defectos, sus formas y que a algunos no les parecerá, a otros sí, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Y era por eso, también, que yo hablaba mucho con él y yo tenía, y cómo veía, cómo visualizaba las cosas. Entonces, creo que también esa parte es fundamental en todo ese desarrollo. Y hablando de la selección, sí es fundamental porque al menos muchos sabíamos lo que era su forma de jugar. Y yo estaba convencido, David, de lo que la Volpe nos podía dar en la selección. Y no me equivoqué, porque al final de cuentas, esa selección jugaba de una manera extraordinaria. Y que no solo eso, porque varios de nosotros nos quedamos en Europa. Y, por ejemplo, tanto Osorio como yo en Alemania nos decían, oigan, pero esta selección jugaba como una selección europea. Entonces, ahí es donde dices, a ver, si te lo están diciendo, gente europea, gente que está viendo cómo juega la selección, bueno, tiene un valor importante. Independientemente de los resultados, ¿no? Porque al final dirán, sí, ganó, no ganó. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en Europa? Fue de las mejores. Ahorita que hablabas de cuál fue mi mejor etapa, digamos, como te decía, fueron distintas etapas. Pero sí mi madurez y, digamos, la cumbre de este rendimiento y en todo, creo que sí fue Alemania. Sí fue Alemania porque, a ver, llegar a Alemania a los tres meses, yo ya estaba sentado con los capitanes. O sea, era parte. O sea, ya te sentaron con los capitanes. Exacto. O sea, yo ya era parte de uno de los capitanes. Había cinco capitanes en el equipo y dentro de esos cinco, yo ya estaba. Claro. Al principio, cuando me llegaban a las reuniones, yo decía, yo voy haciendo aquí. Claro, exactamente. O sea, ¿yo qué hago aquí? Reuniones en Alemania y esto y los capitanes. Y yo, cuando estábamos en plena reunión, yo a veces me preguntaba, decía, ¿qué estoy haciendo aquí yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? Hay gente que a lo mejor tiene más tiempo, tal. Pero bueno, ellos veían en mí esa parte de liderazgo y que después al poco tiempo me ponen un apodo del comandante. Exacto. Como diciendo, es el que comanda el equipo, ¿no? Digo, no me siento de esa manera, pero sí con la capacidad. Sí con la capacidad y pues obviamente que te reconozcan de esa manera creo que es algo importante. Nacho, muy diferente el fútbol alemán. No me refiero a la cancha, me refiero a la parte de organización. Sí, 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 sí. A ver, David. Y muchas cosas interesantes que me gustaría, bueno, en su momento cuando Rafa estaba en el Atlas, digo, yo hablaba con él y decía, creo que a lo mejor es bueno implementar. Cosas como los jóvenes que están en el primer equipo, sacan el agua, sacan los balones, sacan las casacas. Eso lo hacen los jóvenes. No los utileros. No los utileros. Ok. Entonces me llamó mucho la atención eso porque es una parte de aprendizaje, una parte de valor. De jerarquía. De jerarquía. De mandar el mensaje jerárquico, decir, ahí vamos. Exactamente. Y creo que es importante esa parte porque hoy nos estamos olvidando, y no solo en el fútbol, en la humanidad, de estos valores, de poder darle un respeto a un mayor, a alguien que está más arriba de jerarquías. Pero la jerarquía no necesariamente con eso, ¿no? Porque al final el que es grande también tiene esa humildad. Y esa humildad también, y cuando tenía que recoger, así fuera la figura también, recogía los balones. O ayudas, ¿no? Acomodar las porterías y te das cuenta que empiezas con dos o tres clases en los jóvenes y después dices, bueno, ¿por qué no voy y ayudo también, ¿no? A cargar las maletas, cosas así. Esa es una parte. Cuestión organización. Pues obviamente el club te da todas las bases. Todas las bases. Los contratos, por ejemplo, los clubes que aquí, digo, hay algunos, pero por ejemplo, la responsabilidad del club. ¿Qué te ofrece? El club se ofrece a darte, pues obviamente aquí, hoy muchos te digo, lo hacen, ¿no? Pero ya estamos hablando hace más de 10 años atrás. Entonces, tipo de organización de ese estilo no lo ves tan fácil. Lo tienen muy claro. Claro. Y es todos, ¿eh? Todos los equipos lo hacen. No es que solo Stuttgart o Bremen. No. Todos. Es un sistema. Y por eso funcionan. Pavel, te lo tengo que preguntar de frente con la confianza que te tengo porque es una leyenda urbana. Dicen que Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez, Pavel Pardo y Jared Borghetti no dejaron ir a Cuauhtémoc Blanco al Mundial. Que ustedes le dijeron a Ricardo Lavolpe, no lo lleves. ¿Es cierto? No. No. No sé. Y sí, el otro día lo platicaba. No sé por qué, digo, Cuauhtémoc lo dice y lo sigue diciendo y me extraña porque, digo, tú conoces a ver. Allá voy, Nacho. Tú conoces a Ricardo. A Ricardo. Entonces, yo como le digo a la gente, imagínate si nosotros, perdón la palabra, tener ese poder de decir tú sí, tú no, pues primero quién somos, ¿no? Y después dónde está el técnico, claro. Porque al final el técnico, volvemos a lo mismo de la jerarquía, pues el técnico es el que decide, punto. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a decir? Ah, no, no traigas a este jugador o sí traigas a este jugador. Y es un poco difícil. Y mira, al final de cuentas, yo siempre lo voy a decir, si la conciencia está tranquila y estás bien con Dios, pues van a decir y van a seguir diciendo o esto o el otro. Cada uno es responsable también. Creo que a veces eso pasa, creo, en México, ¿eh? Que nosotros hacemos actos o tenemos actos y a cada acto hay una consecuencia, una consecuencia, perdón. Y también tenemos que asumir la responsabilidad. Claro. Entonces, a veces ese autoanálisis, esa autocrítica no la hacemos. Y decir, siempre el técnico es el que tiene la culpa, el club tiene la culpa, los directivos tienen la culpa. Y en este caso, como jugador o en el puesto que estés, pues hay que hacer un autoanálisis y decir, a ver, realmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú te quedaste fuera de un mundial y te la comiste. Por ejemplo. Y nunca dije, y lo puedo decir, y lo puedo decir al principio, estaba molesto. Y estaba molesto con el Vasco y después dije, a ver, pues esta no es la responsabilidad más que mía. Claro. De nadie más. Claro. Así es. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mis bases, tengo que empezar a entrenar desde abajo. Nunca buscaste al Vasco para decirle, oye Vasco, ¿por qué me borraste? No. Nunca. Y mira que hemos estado juntos en pláticas y esto y no. Porque es algo que, a ver, es una decisión, punto. Y que al final algo dejaste de hacer para que el Vasco haya preferido a Caballero y a Sigifredo. Claro. Seguramente, ¿no? Claro. Y también es válido que el técnico diga, pues estos me gustan más que este. Punto. Se vale. Punto. Pues ese es el técnico. Claro. ¿No? Si aquí tú y yo ponemos a hacer una lista, estaremos de acuerdo en algunos, en otros no. Pero es el técnico de la selección. Eso también a veces sí aprendí en Alemania. El técnico tiene un valor importante que el club, o en este caso la selección, le da al técnico. Claro. Y no es cuestionable. Bueno, después es parte, ¿no? Claro. De todo, de la crítica. Claro. Algunos serán, otros no serán y pasa en todos lados, ¿no? Que se quedan unos afuera, otros no. Entonces, pero donde sí quiero llegar es que uno también se tiene que hacer responsable. Y muchas veces no nos hacemos responsables. Pues es más fácil decir, es que no me quiere el técnico, cuando repruebo en la escuela no me quiere el maestro. Exacto. Es que al maestro no le caigo bien, es que pasa esto. Entonces yo siempre he dicho, y te has preguntado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa sería una pregunta importante, ¿no? Sí, porque yo, la verdad, conociendo a la Volpe, no imagino una escena donde acepte que le diga, no lleves a este. No la imagino, Nacho. Y no nos olvidemos tampoco de una situación, que Cuauhtémoc no quiso ir a la Confederación. Claro, claro. Por ejemplo. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Que tenía un safari. Cada uno se tiene que hacer responsable. Entonces hoy, por ejemplo, hoy, están diciendo, no, es que Vela no quiere la selección. También es válido. Se vale, se vale. Y a lo mejor en ese momento él tendrá sus razones y también es válido. Claro. Que en ese momento él quería sus vacaciones. Adelante. Perfecto, punto. Eso nadie le cuestiona. Mejor que se le pregunte a Ricardo, oye, ¿qué pasaría si hubiera hecho esto? Claro. ¿No? Claro. Entonces ahí es donde digo que el jugador sí se tiene que hacer responsable. Y sí creo que nosotros cambiamos esta mentalidad hoy de donde estamos cada uno de la labor y de decirle al jugador, te tienes que hacer responsable. Que eso también va en el profesionalismo, David. Y que esa parte de profesionalismo muchas veces no la vemos en México. Entonces el jugador se tiene que hacer responsable y tiene que ser profesional. Y creo que esa parte a veces nos está faltando. ¿Es el entorno? ¿Somos todos los que colaboramos con eso, Nacho, dentro del medio mexicano? Yo creo que sí, David. Creo que sí. Creo que hay de todo. O sea, no podemos decir todos. Claro. Pero así como hay jugadores muy profesionales, hay otros jugadores que no. Es que voy a lo que voy a decir cuando hablo de este... Sí, del entorno. Del entorno. Periodistas. Todos, todos. Todos colaboramos. Todos, hasta los papás de los muchachos, los clubes, todo. Digo, te voy a poner un ejemplo hoy. Yo me dedico a temas empresariales. Y uno de ellos va en el tema de la formación financiera o darles un apoyo financiero, patrimonial, por ejemplo. Y tenemos una agencia de representación de jugadores. ¿Y qué pasa hoy con algunos de los jugadores? O en general nuestra filosofía es también hacer responsable al jugador. Porque a veces el jugador no juega o pasa cualquier cosa en el club. Nosotros no vamos y le decimos al jugador, no, sí, tiene razón. Tú eres el mejor y el que tiene la culpa es el club, el entrenador. No te pone. No te pone. No. Mejor vamos a hacer y vamos a hacer un autoanálisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás dejando de hacer? Y eso creo que ahí, por ejemplo, en nuestra parte es una colaboración. Y nosotros también ayudamos. Pero ¿qué pasa con algunos o la gran mayoría que es al revés? Ah, claro. El técnico no te quiere. El técnico no te quiere. Yo por tenerte contento para que me pagues la comisión con gusto, pues es el club. Y no es. Entonces no estamos ayudando. Es ahí donde digo que estamos dejando de hacer. Y lo mismo pasa, como tú dices, en los medios de comunicación, la prensa, todo eso. Nacho, ¿cuáles son tus funciones como embajador de la Liga Alemana? Que me parece que habrá que tener una gran trayectoria como la tuviste tú para ganarse una distinción como la que te da la Bundesliga, embajador. Sí. La verdad. Mira, eso es algo, el otro día lo platicábamos, por ejemplo, cosa importante que lo tengo que resaltar. Y no es por presumir, ¿no? Y lo platicábamos con Ricardo Osorio. Que no nos hemos, o hasta ahora nos estamos dando cuenta de lo que hicimos en Alemania. Correcto. Y hoy te dan el valor, ¿no? O volvemos mismo, ¿no? En México a veces no se le da el valor. Y sin embargo, como tú dices, en Alemania para que te digan, oye, eres embajador de la Bundesliga. O son embajadores de la Bundesliga. Entonces dices, bueno, es algo que hicimos bien. Algo que nosotros llegamos, demostramos, hicimos, fuimos profesionales con una mentalidad ganadora. Conseguimos un título que obviamente hoy sabemos que el Bayern ha tenido todo dominado. No deja a nadie. Y esa parte es donde cuando a mí me llaman, y igual lo platicamos con Ricardo Osorio, es, pues a ver, ¿por qué nosotros? Claro. ¿No? Porque ellos ven esa parte que nosotros hicimos, que dejamos huella en el fútbol alemán. Y cuál es la labor importante, pero antes de ir a la labor, el otro día vino el presidente de Alemania. Y nos llaman de la embajada de Alemania para invitarnos al evento, que estuvo primero en Ciudad de México y luego vino a la ciudad de Guadalajara. Entonces dices, esta parte tan importante como es el fútbol a nivel mundial, y lo reconocen las alemanes, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Después como embajador, ¿qué hacemos? Nosotros llevamos el mensaje de lo que es la Bundesliga, de lo que tú ahorita estabas hablando. La organización, la disciplina, el profesionalismo, cómo se hace. Entonces nosotros hoy llevamos, transmitimos y llevamos esta experiencia a toda la gente para que vean lo que es la Bundesliga. Cómo funciona, cómo lo hacen, por qué lo hacen tan bien. Y esa es una de las labores que nosotros hoy en día estamos haciendo como embajadores para poder darle a la gente qué es la Bundesliga y que vivan esa experiencia. ¿Recomiendan jugadores, Pablo? Sí, también. Me dijiste, porque hace creo que más de un año nos encontramos en un aeropuerto y me comentabas que habías tú recomendado a Naveda, que ahora está en Polonia, ¿no? Ahora está en Polonia. Pero que el problema es que cuando llegan los clubes mexicanos por un novato, que es donde nos ganan los gringos. Es correcto. Sí, el otro día la platicaba, porque los americanos están llenos, pues obviamente salario, este es el número uno del jugador. Y dos, los precios que sí hoy están pagando bastante por los americanos, ¿no? Entonces, sí a Alemania y a la liga le gustaría tener más mexicanos, esa es una realidad, porque les interesa, les gusta. Los mexicanos que han ido lo han hecho bien. Entonces, es una liga que creo que el otro día la platicaba con gente, es decir, a lo mejor volteamos a ver a España, volteamos a ver a otros países. Y Alemania creo que hay una conexión importante con México. Y creo que ahí tendríamos que apuntar. Creo que ahí, ¿por qué? Porque son disciplinados, tienen una mentalidad ganadora, y creo que eso es lo que al mexicano le hace falta. Entonces, yo le apuntaría para allá. Y la idea de poder llevar jugadores mexicanos, sí, por supuesto que recomendamos. Esa es la idea, de que más vayan. Pero creo que la edad también será entre los 18, 19, 20 años. ¿Por qué? Porque se pueden formar. Y también los clubes quieren, y su target es contratar de 18 a 23 años máximo. Para tener ese margen de poderlo formar y después recuperar. Sí, ellos quieren que el jugador se forme también ahí, o que llegue con, que sea joven, porque saben que le va a costar un año, dos años. Y en esos años se puede mejorar el jugador. Y el día de mañana, por supuesto, que a ver, no nos olvidemos que esto es un negocio. Y que ellos también saben que una segunda venta va a ser redituable, no solo para los clubes alemanes, sino también para los equipos mexicanos. Pavel, de cara a lo que viene en la Copa del Mundo, un tipo con tanto bagaje en selección mexicana. Soñamos, desde que tú y yo somos niños, con el famoso quinto partido, el quinto partido, el quinto partido, el quinto partido. La verdad, nuestra realidad es a donde llegamos siempre y el quinto partido es simplemente un sueño. ¿Cuál es el tema desde tu óptica? A mí me gusta esta pregunta, te voy a decir por qué. Porque siempre hablamos de ese quinto partido. Sí. Y mi pregunta es, ¿cómo le hacemos? Y también hay que ver una realidad. Vamos a poner selecciones, digamos, triple A. Argentina, Brasil, que son las campeones del mundo. Inglaterra, España, Francia, Alemania. Alemania, Italia. Sí. ¿No? Claro. Holanda la podemos considerar, aunque obviamente, digo, llega, pero no... No le ha alcanzado para ser campeón del mundo. No le ha alcanzado para ser campeón del mundo. Entonces, luego viene a lo mejor un grupo, que a lo mejor está Portugal, que fue campeón de la Eurocopa. Obviamente con grandes jugadores. Holanda. Estaría ahí. Y a lo mejor vienen otros más. Claro. En ese pelotón, creo que México se puede meter en esas, digamos, selecciones que vienen ahí. Entonces, Brasil, no. Rusia 2018. Mucha gente, no, es que era la oportunidad. Y si analizamos, sin menospreciar, sin decir, y analizamos jugador por jugador, tanto de Brasil como México, ves que del lado brasileño, está en los mejores clubes del mundo. En los mejores. Y México, sí, están en Europa, pero no en los mejores clubes del mundo. No, no, no. Ni el Nápoles, ni el Wolverhampton, ni el Ajax, son los mejores clubes del mundo. Digo, hay que hablar la realidad. Y esto no es demeritar. No, no, no es denostativo. Estoy de acuerdo contigo. Exactamente. Entonces, también ahí tenemos que hacer esa comparación, decir, ¿dónde estamos parados? Que sí les competimos, sí les competimos. Que podemos ganar, podemos ganar. Como lo he dicho antes del Mundial de Rusia, decía, no, es que Alemania, yo decía, se le puede ganar. Así como hoy puedo decir que me dicen, oye, ¿tú qué piensas de Argentina? Se le puede ganar. O México, ¿qué crees? Yo no creo que México pueda perder. Ese es mi punto de vista. Y esa es la confianza y la fe que yo tengo en los jugadores. Después habrá que ver que esa, el partido, las circunstancias y que los jugadores también se crean de esa parte. ¿Te acuerdas cómo le ganamos a Argentina en Chiclaybo? Colgados, colgados de la portería, ¿no? Con un golazo de Ramón. De Ramóncito, un tiro libre. Y después nos colgamos a la portería. Y exactamente cuántos partidos hemos jugado contra Argentina. Y esa oportunidad. Y ahora sí le dimos un baile en Alemania. Y ahora sí le dimos un baile en la Copa Confederaciones. Entonces, creo que esa parte, o sea, México está para competir. Ahora, ya ganarle a estas elecciones, digamos, grandes, pues bueno, hay un proceso. Y en ese proceso siempre lo he dicho. A ver, siempre nos hemos quedado en ese famoso paso. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Mi pregunta es, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué estamos haciendo para llegar a ese famoso quinto? Ahora, ¿qué pasaría? Que eso lo aprendí en Alemania. ¿Qué pasaría si nosotros ya, desde la competencia de la liga, de muchas cosas, empiezas a cada partido es ganar? Lo más importante, ¿no? Y el otro día bastante interesante, lo decía el Peo Herrera. Es decir, pues, a ver, por ahí te calificas en doceavo, ya alcanzaste el repechazo. Claro, una diferencia de los primeros cuatro al doceavo. Abismal. Abismal. Entonces, volvemos. Obviamente, entender, esto es un negocio, por supuesto, y en todo el mundo. Claro. Pero cuando el negocio rebasa lo deportivo, entonces algo está mal. Y si lo deportivo que antes pasaba y no venía lo económico, entonces el tema económico había que elevarlo, ¿no? Y hacer un balance. Entonces, yo me voy más atrás. ¿Qué están haciendo los clubes o todos qué estamos haciendo para poder empezar a formar a estos jugadores y que estos jugadores lleguen con otra mentalidad y que puedan pasar? Yo me gusta ver mucho la competencia sudamericana, ¿no? Uruguayos, argentinos, brasileños, donde se juegan la vida cada partido. Y en cada pelota. Y cada pelota. Yo no sé si a veces los partidos de México lo veamos de esa manera. No. Digo, hay que ser sinceros, no, Nacho. Entonces, ese es punto número uno. Dos. Sí, la calidad de juego es mucho mejor a veces que en los partidos argentinos. Sí. Muchas veces, ¿no? Técnicamente. Claro. Pero no nos olvidemos, ¿qué es lo más importante? Ganar. Sí. Y eso es lo más importante, ganar, ganar. Hay una situación que me pasó en Alemania, nos pasó a Ricardo y a mí. Primera fecha, las primeras tres fechas, nosotros de tres ganamos un partido. Dios. Pero desde la primera fecha se acabó, perdimos de local 3-0 y yo veía a todo el equipo, todos, obviamente, frustrados con el... Y yo decía, espérate, pues faltan 33 fechas. Hay tantas fechas, claro. Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, no se vuelan locos. Pero entiendes que la primera fecha es la más importante, punto. No estás pensando. ¿Y qué pasa en México? Tenemos el último partido, las últimas fechas. Ve Cruz Azul, gano los últimos partidos y me meto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no a lo mejor para llegar a ese quinto partido famoso? Entonces, prepárennos de que el partido más importante es hoy, ganar, punto. Y ahora pienso yo que el partido más importante para México es Polonia. Es el primero. Y se tienen que preparar para eso. Y después pensarán, al segundo partido hay que ganar. Y si vas con esa mentalidad, te lo aseguro que México puede hacer historia. Nacho, el problema del futbolista mexicano, tú eres uno de los pocos futbolistas que se ha preparado. ¿Es futbolístico o mental? Para mí es mental, David. Y te lo voy a decir porque, a ver, a mí también me pasó. Y creo que a cualquier jugador de fútbol que le preguntes le ha pasado también, ¿no? Porque a lo mejor volvemos a lo mismo. No te crees, no te crees capaz. Y te digo, ¿por qué cuando me asiste la pregunta de cuál fue lo mejor en mi carrera a Alemania? Porque lo tenía muy claro. Cuando me fui, yo dije, yo no me voy a regresar a México si no soy triunfador. Entonces ya mi mentalidad ya estaba, ya el chip estaba diferente. Y cuando llegué a Alemania dije, yo quiero ser campeón. Y lo hice todo para eso. Entonces, ¿cuántos de nosotros volvemos a lo mismo? A mayor éxito, mayor responsabilidad. Y hago esta pregunta, Ronaldo, Messi, Benzema, Mbappé, ganan fortunas, pero quieren ser los mejores. Independientemente de la parte económica. Yo aquí no veo esa parte del jugador, del joven. Decir, sí estoy dispuesto. Gano mucho, pero quiero seguir siendo el mejor. Exacto. Yo no lo veo de esa manera. A lo mejor a algunos me dan, pero estás equivocado. Puede ser. Puede ser. Y qué bueno. Pero no se ve. Pero no se ve. Entonces, si quieres ser el mejor, hay que entrenar con el mejor. Y hay que prepararse con el mejor. Y demostrarlo. Entonces, creo que esa parte, por eso digo, ¿qué estamos dejando de hacer abajo? Con estas generaciones que luego llegan a los primeros equipos. Y después, cosas que la Volpe en su momento lo dijo y muchos técnicos. Vamos a ser honestos, ¿no? El futbolista está cómodo. Muy cómodo. Entonces, ¿qué pasa si un sudamericano sale al exterior? Él no quiere regresar a su país. No, no, pero por supuesto. ¿Y qué pasa con el mexicano? Si no lo hago, ¿qué pasa? Pues viene como figura y viene a la América, y viene a los tigres, y viene a Monterrey. Y me pagan fortuna, ¿o no? Cierto. Entonces, obviamente eso no nos ayuda. No, no nos ayuda. Pero volvemos a lo mismo de la comparativa que estoy haciendo de estas figuras que están y ganan fortunas en el Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, City, donde sea. Pero quieren seguir siendo los mejores. Y el tema económico también va a venir. Y qué bueno, porque a ver, es una profesión. No, no, evidentemente. Digo, pues, se entiende. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ese es donde yo me quedaría con esta parte de qué estamos dejando de hacer, o cómo le hacemos para decir, sí, quiero ser el mejor. Por ejemplo, hoy, no sé, me va a preguntar Lainez. Ok, Betis. No jugaste, o jugaste poco, y te contrataron porque tienen un futuro, te ven, ¿no? Vas al Braga. Y hoy, igual que en Betis, no has crecido altibajos, claro. Entonces, esa es mi pregunta. De decir, a ver, yo vine acá, no jugué en el Braga, tengo que ser titular indiscutible. Todos los partidos. Todos los partidos tengo que ser titular y tengo que ser el mejor. Esas son mis preguntas. Donde yo digo, ¿qué está pasando? ¿O qué pasa por la mente del jugador? ¿O qué estamos dejando de hacer? Ahora no, pero cuando los formadores o los clubes están formando a los jóvenes, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué falta por...? ¿Tienes alguna meta todavía, Nacho? Digo, eres muy chavo. Hoy estás metido más en ayudarle al futbolista en la representación, en lo de la aplicación que han creado. ¿Qué te falta dentro del mundo del fútbol? Pues mira, esa es buena pregunta, pero a mí me gustaría hoy transmitir esta parte. Porque a veces me dicen, oye, ¿por qué no entrenador? ¿Por qué no directivo, director deportivo? Hoy de esta parte de representación también creo que es algo fundamental, ¿no? De poder ayudarles a los jóvenes, de poder ayudarles a los jugadores, de ir por un camino, de crear conciencia de una cultura financiera, de esta mentalidad. Entonces, sí, obviamente tengo muchas metas y las metas en lo que me corresponde esta parte de los jugadores que nosotros representamos o tenemos es inculcar esta parte y de que sean los mejores. Entonces, si tú me preguntas cuál sería una de las metas, pues claro que me gustaría que más, y lo he dicho, más jugadores estén en Europa, en la alta competencia. Porque eso va a ser diferente, una mentalidad diferente, una competencia diferente, y eso también va a elevar el nivel de competencia de la selección. El otro día lo he escuchado, bueno, pero es que a lo mejor hay muchos en Europa y hoy están otros y pasan por un buen momento en México. Bueno, sí, sí, no nos olvidemos que sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, también hay momentos altibajos, pero ¿qué está pasando hoy, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene más jugadores? En Europa, pues obviamente el nivel también se ve mejor. Va creciendo. Entonces, ¿cuál es una de mis metas? Sí, que más jugadores mexicanos estén en Europa. ¿Por qué pueden ir a Europa? Y no solamente de nosotros, que nosotros también podamos colaborar. No, 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 de cualquiera. De otros y qué mejor que estén. Claro. ¿Sabes? Oye, Pavel, por último, en los más de 30 años que tengo de conocerte, creo que nunca te había visto tan feliz como la noche del primer título del Atlas. Oye, estabas extasiado con tus hijos. Te vi muy feliz, Nachito. Sí. Dentro de tu tranquilidad, que eres un tipo que maneja muy bien tus emociones, te vi extasiado ese día. Sí, la verdad que sí. Pues es que, a ver, volvemos a lo mismo. Cuando empezamos la entrevista o esta parte de esta charla es de mi familia, todos del Atlas, la parte de mi esposa también del Atlas. Hoy mis hijos también. Y este sentimiento, creo que... ¿Pensabas lo mismo que yo? ¿Que no nos iba a tocar verlo campeón nunca? ¿O tú eras más optimista que yo, güey? ¿Te digo algo? Dime. Sí. Yo siempre creí que sí. ¿Que sí te iba a tocar verlo? Sí. Qué bueno. Había gente que me decía con 70, 80, me decía, no, yo me voy a morir y nunca. Y no lo voy a ver. No, no. Y yo le decía a una persona, a un jardinero, y le decía, no ten fe. Si los Cubs de Chicago dieron 100 años, nosotros vamos en 70. O sea, todavía tenemos un margen de 20 años. Pero me dice, bueno, pero a lo mejor no le va a haber campeón. Y yo, tenga fe, sí. Claro. Y no es que me quiera subir al barco, David, de como muchos decían. No, muchos. Ahora todos los atlistas salieron. Y bueno, es parte. Es esa pasión, ese fiel aficionado del atlista. O muchos me dicen, ah, pero es que tú eres más de la América. Y bueno, a ver, lo que tú decías, la gente me identifica mucho con la América. Mucho con Atlas. Y mucho con Atlas también. Entonces, pues imagínate esa satisfacción de poder de tantos años, de tanto, sí, sufrimiento. Porque obviamente es un sufrimiento. No, no. Bueno, ¿qué te cuesta? O sea, mi hijo al principio decía, papá, es que los del Atlas son muy malos, no ganan. No, te lo digo, quiero ser honesto. ¿Y cómo le podías debatir ese argumento? ¿Y cómo le decía? Claro. Y yo, no, sí, pero a ver, si le vas a un equipo, pues tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel a las malas, claro. Y obviamente después de estos campeonatos, bueno, y la verdad lo que tú dices es, era una sensación. Y, por ejemplo, cuando se va a los penales, mucha gente decía, no, pues ya perdimos, ¿no? Como en Toluca. Claro, la misma, claro. Y te digo algo, no sé, había un sentimiento que tenía, que sentía que el equipo iba a ser campeón. Y, por supuesto, que la alegría que nos han dado Diego, los jugadores, esto es impresionante. Estos 30 años que hablas o más, creo que nunca habíamos visto el estadio. No, no, así, con ese sentimiento. Con ese sentimiento, con esa vibra, con esa atmósfera que había, es algo impresionante. Fíjate, yo pensaba que no. Uno de los primeros mensajes que tengo, no había internet en el estadio, cuando salgo que ya voy a la casa, de loco la golpe, no, que no, cabrón, porque yo, loco, no, sí, y él me decía como tú, yo pienso que sí, el equipo está, no, loco, no se va a poder, no se va a poder, wey, tal, tal. Y cuando la falla salí, dije, pa, su puta, no se va a poder. Y mira, al final de cuentas, da la impresión de que algo tiene ese equipo, Bielsa, La Volpe, que los deja muy marcados de por vida. Sí, sí. No, y es así, y a ver, a eso también es donde voy, David. Voy a hacer una comparación con el tema que estamos hablando de la selección de ese famoso quinto partido. Entonces pasó gente importante. Sí. Por ejemplo, por el club, lo que estás hablando de Atlas. Y después llega Diego y a lo mejor él, todo ese proceso, logra, logra con él a lo mejor también su mentalidad, su seguridad, su convencimiento, lo que tú quieras. Y pasó. Entonces, a veces en México no estamos acostumbrados a este proceso. Claro. Yo hablaba con gente del grupo, de ahí, de Orlegui, y les decía, bueno, esto es un proyecto a cinco, diez años. Y si a lo mejor sales campeón en el tercero, en el cuarto, bueno, está bien, ¿no? Claro, es parte del camino. Es parte del camino. Pero cuando tú vas, como ellos lo han hecho y lo hicieron en Santos y hoy en Atlas, que eso hay que resaltar, ¿no? La labor, el convencimiento, cómo lo lleva Alejandro, cómo lo lleva Pepe y todo su grupo atrás, es este convencimiento. Y hay un proceso. Y en ese proceso vas a tardar. Caes, levantas, caes, levantas. Y bueno, le pegaron al principio y bueno, así es. Ahora tienen, siguen, o sea, la línea de ellos sigue con el proyecto. No es de que ahora, bueno, sí, hay un reto hoy, ¿no? Para que siga el club creciendo, siga haciendo cosas interesantes. Bueno, pero el proyecto está. Entonces, cuando tú llegas con un proyecto, con una visualización, seguramente los resultados van a llegar tarde o que temprano. Pero la verdad, yo sí tenía fe que algún momento el Atlas pudiera ser campeón. Nachito, pues eternamente agradecido porque nos acompañaste para platicar. Vamos a seguir en contacto. Felicidades, de veras. Felicidades por esa gran carrera que has tenido. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.